Hemos sentado nuestra posición, nosotros vamos a marchar en favor del proceso de paz y vamos a acompañar las exigencias de las organizaciones sindicales y sociales para que esa paz que está tan próxima a ser firmada en La Habana tenga un fundamento social, económico y político. Pensamos que la política que está adelantando el gobierno nacional en materia ambiental, en materia laboral, en materia minera, en materia social va en contra de las necesarias fundamentaciones que tiene que tener un proceso de paz para ser sostenible y duradero. Por eso marchamos por la paz y por el cambio de la ruta social que va en contra de las necesidades y de las aspiraciones más íntimas y más importantes de amplios sectores del pueblo colombiano.